Bueno, vamos con nuestro último ponente. Todos le conocéis por su lengua rápida en el rosco de pasapalabra, pero lo que poco saben es que Christian Galvez, que aquí me acompaña, que ahora ya va a subir, es un experto en Leonardo da Vinci, uno de los genios de la historia de la humanidad. Bueno, pues Leonardo da Vinci, ¿sabéis qué? Sufrió acoso escolar. Y hoy Christian, un fuerte aplauso para Christian, por favor. Pues Christian nos va a hablar sobre cómo uno de los genios de la humanidad, Leonardo da Vinci, sufrió acoso escolar. Y bueno, la verdad es que motiva, ¿no? Porque si él, que a todos nos pase eso, ¿no? Acoso escolar y ha sido luego un genio, o sea que hay salida, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que quede claro que yo soy la escena post-créditos, que el clima de la película ha sido con Miriam, y yo soy la escena post-créditos, esto no sea así. Todos, todos aportáis, todos aportáis. Así que os dejo con Christian. Gracias. Bueno, pues estábamos justo, venía a colisión de la pregunta, ¿no? ¿Qué tal en el cole? Pero, ¿qué tal todos? Ya estamos acabando. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Hay alguien que esté mal? ¿Que levante la mano? ¿No? Qué curioso, ¿verdad? Es que yo durante muchos años he estado en contra, y perdón, Patricia, he estado en contra de la psicología. Tantos años, hasta hace dos. Y es que hace dos años tuve una serie de crisis, y solo me ayudó un psicólogo. Y fue el momento en el que yo dije, no puedo solo, no puedo solo. No soy feliz, no soy un superhéroe, no toco capa ni mallas. Así que quiero agradecer tu labor y de todo tu gremio, porque mucha gente tiene prejuicios históricos en torno a la psicología, y a veces sienta muy bien decir, oye, pues hoy estoy mal. Y ven a colisión, ¿qué tal vosotros? Y ¿qué tal en el cole? Así que, enhorabuena por todo, y por el regalazo que nos acabas de hacer. Y hablando de regalazos, decía Leonardo, mediocre el alumno que no supera a su maestro. Menudos maestros has superado tú ya, compañera. Enhorabuena. Dicho esto, yo pensaba comenzar de una manera totalmente diferente, pero escuchando las conversaciones de mis compañeros, quiero cambiarlo. Y voy a empezar desde el punto de vista pedagógico, porque decía Pedro que el pobre se ha tenido que ir corriendo para trabajar, el qué y el para qué. Pero también es importante el cómo, el qué y el cómo. Y voy a empezar rápidamente con un ejemplo pedagógico y psicológico de una profesora, Jane Elliot, en los años 60, en Estados Unidos. En los años 60 pasaron muchísimas cosas, desde el nacimiento de los Beatles, el movimiento hippie, el hombre supuestamente llegó a la luna, pero también perdimos a mucha gente. Kennedy, Marilyn Monroe, Walt Disney y a Martin Luther King, por ejemplo. En el caso de Luther King fue asesinado. Bueno, pues una profesora, estando un día en clase en Estados Unidos, una niña pequeña le preguntó, oye, ¿por qué ha matado a King? ¿Por qué ha matado al rey? Y también es la importancia del cómo. La profesora se podría haber limitado a decir, oye, porque el racismo es malo. El racismo es malo y ha luchado contra el racismo. Pero hay gente que es racista, porque en los años 60 también fue el auge del Ku Klux Klan. En vez de decir, el racismo es malo y punto, y dejarlo ahí, cambió el cómo. Puso una pared de cristal, todos los padres, y a los niños, que todos eran amigos, todos eran compañeros, y cada día, todos y cada uno de ellos jugaban con ellos mismos, llegó y dijo, voy a hacer un experimento, el experimento de los ojos azules y de los ojos marrones. Voy a vivir la clase en dos, ojos azules y ojos marrones. Señor, yo tengo los ojos verdes. Va, pero son azulados, te pones allí. Y os voy a contar una cosa. Genéticamente, chicos, los niños y niñas de ojos azules sois superiores a los niños de los ojos marrones. Automáticamente eso fomentó que los niños de ojos azules y ojos verdosos mirasen con áreas de superioridad a los niños de los ojos marrones. Les señalaran, les miran por encima del hombro, les putearan, sacaron mejores notes, y los niños de los ojos marrones sacaron peores notas. Al día siguiente prosiguió con ese experimento y dijo, chicos, tengo lo que contaros, y es que me equivoqué. ¿Os acordáis en la clase anterior? El día anterior, bueno, pues me equivoqué. Vosotros, niños y niñas de ojos marrones, lo siento, me equivoqué, pero sois superiores a los niños de los ojos azules y ojos verdes. Directamente fueron los niños de los ojos marrones que al día anterior habían sufrido bullying los que miraron con indiferencia y con superioridad a los compañeros que estaban al otro lado. Sacaron mejores notas y ellos, que en la jornada anterior habían sacado mejores notas, fracasaron en esos exámenes. Al tercer día vino Jane Elliot y dijo, tengo que pediros perdón a todos. Ninguno de vosotros sois superiores. Sois todos iguales. En ese momento, los niños y niñas de ojos marrones y los niños y niñas de ojos azules y verdosos se fundieron un abrazo. Años después, Jane Elliot se dio cuenta de que el racismo había sido erradicado absolutamente de todos aquellos niños. Bueno, pues la importancia del cómo. ¿Cómo nos han contado a nosotros la vida de Leonardo? ¿Existía el bullying hace 500 años? ¿Conocéis a Leonardo, no? Levantad la mano. Leonardo, ¿os suena? Bueno, cuidado, hay tres Leonardos. El del Titanic, el del baile del pañuelo y el de la Yoconda. Vamos a hablar del de la Yoconda, ¿vale? Hacemos un viaje en el tiempo, 500 años atrás, el Renacimiento, una época de luces, muchas luces y también de sombras. Una época en la que brillaron Brunelleschi, Donatello, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael... Que también había mujeres, ¿eh? Que parece que cuando hablamos del Renacimiento no podemos hablar de Artemisa, no podemos hablar de Sofonis Ganguisola, de Victoria Colonna, de Margarita Luthi, de un montón de mujeres que también hicieron grande el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento en la historia del Universo? Pues bien, es el periodo en el que el hombre, dentro de la historia de esa historia del Universo, es un adolescente. Y es un adolescente que ya no le hace caso a papá. ¿Quién es papá? Dios. ¿A qué de un rayo? ¡Ah, ha sido papá que ha mandado un rayo! No, no, cuidado, igual tiene una explicación científica. Con lo que convivía la religión, la ciencia y el arte. Y en ese marco se ubica Leonardo. Leonardo da Vinci. Leonardo di Serpiero da Vinci. 1452 y de repente... ¿Sabíais que Leonardo era ilegítimo, iletrado, disléxico, bipolar y con déficit de atención? ¿Cuántos de vosotros consideráis a Leonardo un genio? Prototipo de... Mira, 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 mira. Prototipo de hombre universal. No, 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 con las manos levantadas. Un genio. ¿Cuántos de vosotros sabéis explicar la palabra genialidad? Si dijese explicar la palabra genialidad, ¿qué significa para vosotros la genialidad? ¿Es lo mismo la genialidad hoy que hace 500 años? Porque a Leonardo le miraban como un bicho raro. ¿Desde que nació? Hasta que murió. ¿Qué es la genialidad? Según la RAE, es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros de hacer cosas diferentes y dignas de admiración. Todos sois en potencia genios. Y si nos están viendo a través de las cámaras, los pequeños también. Esa es la genialidad. Pero estamos hablando de una persona que fue ilegítima y letrada, dislésica, bipolar y con déficit de atención. Ilegítima. Leonardo nació fuera del matrimonio. Su padre, Serpiero, notario de Florencia, estaba prometido con una chica y, sin embargo, tenía una esclava que era mona y dijo, pues una nochecita de escarceo. Y de ese nació Leonardo. No fue reconocido. Era ilegítimo. Por lo tanto, no podría llevar el apellido del padre. No podría ser, menos mal, notario como el padre y no podría acceder a la educación reglada. Matemáticas, latín y griego, tan importantes en la formación del ser humano en ese renacimiento, con el antropocentrismo. Bien, ¿esto qué pasó? Bueno, pues ilegítimo y letrado no podía acceder a esa formación, lo que se autoformó con su tío. Debido a esa autoformación, podemos observar que era disléxico, bipolar en sus escritos y con déficit de atención. Nunca entregó los trabajos que le pidieron. Bueno, pues el chaval estuvo viviendo con la madre, disfrutando de la naturaleza, hasta que un día el padre le arrancó del seno de la madre. Lo dejó en casa y vio que el chaval en una rodela, en un escudo, y esto lo cuenta Giorgio Basari en su biografía de 1550, dibujó algo tan espectacular que el padre dijo yo de esto saco una pasta. Y lo vendió. Y sacó una pasta. Dijo, mira, el chaval no lo reconozco, pero puedo sacar partido. Cogió al chaval y lo llevó al taller de Andrea del Berroquio. ¡Pum! Claro, artistas como Miguel Ángel, Miguel Ángelo Bonarotti, Rafael, Rafael Osancio, venían de familias poderosas, de dinero. De pasta. Y además, con apellido. Leonardo no. Aunque Dan Brown diga que Da Vinci es su apellido. ¡No! Yo soy Cristian de Amóstoles. De ahí viene Vinci. En el taller, en la botega, en la escuela, era señalado. Era el bastardo, como John Nieve. El bastardo, el bastardo, el bastardo. Y sin embargo, el chaval se encerraba en la autoformación, en la curiosidad, en la observación, en la perseverancia, en el sacrificio y por encima de todas las cosas, en la pasión. Bueno, pues cuando creció, además, de esto de las peleas entre escuelas, entre talleres, entre botegas, fue acusado de una mano anónima, acusado de sodomía, de abusar de menores. Estuvo dos meses en la cárcel, vejado, interrogado, le dieron palizas y su padre, notario, vivía a 50 metros y no hizo nunca nada por él. Tan pronto como salió de la cárcel, montó su primer taller independiente y cuando el papa pidió a Florencia, a los Medici, mandar a los mejores pintores para pintar lo que serían las paredes de la futura Capella Sixtina, mandó a Girlandaio, a Perugino, a Rossini y a Botticelli, pero a Leonardo no, porque era bastardo. Y Leonardo hizo las maletas y se fue a Milán. Y se fue a Milán como constructor de ingeniería militar, no como pintor. Ahí le dejaron hacer cuatro o cinco cosas hasta que llegaron los franceses e invadieron Milán, con lo que tuvo que hacer las maletas y se tuvo que ir. Y se fue a Venecia. Claro, la escuela veneciana del Renacimiento era algo superior, sobre todo en torno a los retratos, que la florentina dijo, bueno, voy a inventar instrumentos acuáticos para vencer a los turcos y dijeron, usted es un bicho raro. Y se marchó y se tuvo que ir a Roma y cuando llegó a Roma, claro, estaba el gran arquitecto papal Rafael y cuando muere Rafael, Michelangelo Bonarotti, con lo que no pudo hacer absolutamente nada. No, saciar la curiosidad. Y entonces se puso a disecar cadáveres y a estudiarlos y a analizarlos y a dibujar tratados de anatomía. Claro, en el Vaticano cuando le pillaron dijeron, o mira, o te piras, o... Y se fue. ¿Y sabéis lo que tuvo que hacer al final Leonardo? Después de toda esta persecución, desde niño hasta mayor, se fue a Francia. Los tres últimos años de su vida, donde San Francisco I le dijo, haz lo que te dé la gana. Los tres últimos años de su vida, fuga de cerebros. ¿Os suena? Pues espero que a los peques y nos están viendo a través de las pantallas no les une nunca a esto. Fuga de cerebros. Sin embargo, lo último que escribió Leonardo fue, pido perdón a Dios y a los hombres porque mi trabajo no tuvo la calidad que debería haber tenido y no he perdido contra la dificultad de los retos, sino que he perdido contra el tiempo. Bueno, pues hablaba de que al final la genialidad es aquella capacidad que tenemos todos de hacer cosas diferentes y dignas de admiración. Los chavales tienen referentes, el mío es Leonardo, pero antes lo fue Superman o lo fue Spiderman y cuando leemos los cómics y vemos las películas, al final vemos que con tanta, tanta presión, ¿dónde va Superman? A ver a su madre al campo. ¿Dónde va Spiderman? A ver a su tía y a decir no puedo. Yo en mi caso mi superhéroe soy misocólogo. Pero no puedo y no pasa nada. No pasa nada. Porque los verdaderos superhéroes insisto, no llevan ni mallas ni capas. Son aquellos que en los momentos de máxima dificultad dicen no puedo hacerlo solo. ¿Hay alguien aquí en la sala ilegítimo, iletrado, dislésico, bipolar y con déficit de atención? ¿Sabéis por qué lo pregunto? Porque Leonardo al término de sus días murió triste y nosotros con 500 años de perspectiva le vemos como el genio, el prototipo de hombre universal y murió triste. Muy triste. Genio no lo sabemos pero murió triste. Entonces si hay alguien aquí en la sala ilegítimo, iletrado, dislésico, bipolar y con déficit de atención que no se preocupe que está en las mismas condiciones que Leonardo para llegar a convertirse en un genio. Si no hay nadie, no hace falta que nadie levante la mano, está en mejores condiciones que Leonardo para llegar a ser ese genio que todos podemos ser mediante sonrisas además. Y lo más importante tenemos 500 años de ventaja para ser felices. Por lo tanto, comunicación. Leonardo no tuvo un padre que le escuchara ni un padre que le preguntara. Leonardo nunca comunicó qué problemas tenía y sin embargo hoy en día le consideramos el mayor de los genios. Tenemos 500 años de diferencia así que, por favor, y esto lo pido de todo corazón y lo pido con una sonrisa, no admiremos a los genios de hoy dentro de 500 años. Insisto, partimos con esa ventaja. Podemos ser felices hoy. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.